El Tribunal de Juicio Oral decretó un receso este miércoles hasta mañana jueves 27 de junio a las 9 de la mañana. En 46 días de juicio oral que se le sigue al mandatario Ricardo Martinelli por el caso conocido como supuestos pinchazos, la Fiscalía ha presentado 13 testigos. De estos, 5 son funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y 2 son exfuncionarios. Uno de ellos fue Julio Palacios, quien denunció ante el Tribunal de Juicio presiones del entonces director del Consejo de Seguridad Nacional Jacinto Gómez para declarar en este proceso. Él señaló y creo que fue a pregunta del doctor Bayarino que no era hostigado sino denigrado. Y nótese que a pregunta de la Fiscalía cuando tuvo la oportunidad de hacer el redirecto fue sencilla. ¿Usted se le pidió que falseara información? Es decir, que mintiera. Y él categóricamente dijo que no. Llegaron a trasladarlos, llegaron a ponerlos a personas muy estudiadas que jamás lo habían puesto en una garita, a cuidar una garita por dos meses a sol y sombra, a estar abriendo los baúles de un carro. Manifestó cómo le quitaron las llaves de los carros a las 10 de la noche y los pusieron a caminar a esa hora. Manifestó cómo fueron trasladados de instituciones casi todo el departamento de inteligencia en su momento dado, porque si no les gustaban las respuestas, eso era lo que ocurría. El primer testigo de la Fiscalía fue presentado ante el Tribunal de Juicio el viernes 5 de abril. Se trata del director de informática forense Luis Rivera Calles. Posteriormente fueron presentados Luis González, funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional Júbilo Grael, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Scott, oficial de la DIJ Balbina Herrera, política Testigo protegido Michelle Doyne, político Carmen Salinas, funcionaria del Consejo de Seguridad Nacional Rubén Polanco, periodista Elvin Ortiz, funcionario del Consejo de Seguridad Julio Palacios, exfuncionario del Consejo de Seguridad Elvis Moreno, exfuncionario del Consejo de Seguridad Y Erasmo Pinilla, exmagistrado del Tribunal Electoral Y es más, le adelanto algo, asumiendo que este testigo que haya venido haya sido el único que haya dicho la verdad en este momento, entonces, ¿cómo hacemos el enlace con el resto? Es decir, el resto que dice, sí, allí estuvimos un tiempo y luego nos sacaron, sí, allí solamente se quedaron tres personas, sí, allí hubo una sala de escucha, pero que esa sala de escucha no estaba en el edificio 150. Entonces, todo eso lo tiene que valorar el tribunal. Aquí lo ha dicho Rivera Calle, aquí lo ha dicho Agrasal, aquí lo dijo el testigo Palacios en la mañana, lo ha dicho este señor, o sea, esto no es solamente una persona que está hablando lo que está ocurriendo y de nuevo, son testigos de la Fiscalía, que eso es lo que a la gente le tiene que llamar la atención. Lo que pasa es que ahora, como se acercan tres, cuatro días para que acabe el periodo de Juan Carlos Varela, ya se están atreviendo a hablar un poco qué es lo que sucedió. La Fiscalía tiene contemplado presentar unos 78 testigos. Uno de ellos es el presidente saliente, Juan Carlos Varela. En caso de estar fuera del país al momento de ser requerido, el Código Procesal Penal en su artículo 393 se refiere al testigo en el extranjero. Parte de ese artículo dice, se podrá requerir la autorización del estado en el cual se encuentre para que sea interrogado por el agente consular, por un juez o por un fiscal, según sea la fase del procedimiento y la naturaleza del acto de que se trate. Siempre que se garantice el derecho a la defensa, también se podrá hacer uso de herramientas tecnológicas. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.